Su modo de estar, de la gente de Cádiz, que hace de su cantar, su semana más santa. Su semana de gloria, de olvido y pasión, y como tal religión, tiene oración, culto y profeta. Cuanto castigo y perdón, resurrección, música y letra, y como tal religión, mi religión, tú la respeta. Así que si andas pensando en venirte pa' acá, me he confesado. Con mi flag y en la cara, dos colores despintados, el uniforme sagrado, que no se deja el navajo. Y cuando es por las esquinas, aparezca un pasacalde, pisa para que se calle, hacha el río de los flumeros. ¡Oye, oye, oye! No abriga el disfase, no abriga el disfase, no abriga deja que pase, le he cortado una puntaje. Es como una religión, para quien no viene la voz, que es la voz de su pueblo, tal como le sabe. Si no te gusta, lo siento, pero no consiento hacer un bote yo. ¡Delicante animal! ¡Delicante animal! ¡Delicante animal!